Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en este episodio os mostraré como finalmente he creado el mapa, las mecánicas de la partida con sus tareas, el sistema de votación y las mecánicas del impostor. Este es el último vídeo de la serie de réplica de Among Us. En los próximos días pondré como comentario fijado en cada uno de los vídeos de la serie el código del proyecto disponible para que os lo podáis descargar, trastear y usarlo como mejor oscuro. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gorgio Studios. Lo primero fue organizar un poco los objetos que voy a exportar como un solo fichero fbx, darle nombre para que luego pueda localizarlos más fácilmente en Unity, algo que debería haberlo hecho de primera, pero soy así, me organizo en mi desorden. ¡Gracias! 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 Cuando ya lo tenía todo nombrado y organizado, lo exporté y agregué a Unity. Una vez exportado, lo suelte a la cena y ya está. ¿Pero qué coj**? ¿Por qué todo se ve transparente y al revés? Ah, claro, porque no he revisado la orientación de las caras en Blender. Bueno, pues volvamos a Blender a arreglar el problema. Y como pensaba todo rojo, pues eso está mal, deben ser azules, porque si nos está indicando que las caras están orientadas a donde no deben estar. Así que con un poco de paciencia y la opción de Blender para dar la vuelta a la orientación de las caras, pues ya lo tenemos todo azulito y bonito para volver a Unity. Agregamos a la escena el personaje que ya teníamos preparado en el episodio anterior. ¿Cómo? ¿Qué no lo has visto? Mal. Muy mal. Os dejo arriba el enlace para que lo podáis ver. Y después volvéis a este vídeo. Agregamos una luz que acompañará al personaje para simular el efecto de la sombra que ocurre en el Among Us original. Retocamos un poco los efectos de la luz hacia el mapa y también hacemos que la cámara siga a nuestro personaje. Y se vería algo así. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a preparar un botón flotante que aparecerá encima de los objetos que se puedan interactuar con ellos. Preparamos el icono de emergencia, el de usar el objeto como una animación que haga que se mueva mientras estemos en el rango del objeto. Y nuestro personaje pueda interactuar con dicho objeto. ¡Suscríbete al canal! Ahora preparamos las pantallas de votaciones, el apartado gráfico y su funcionalidad. Vamos a preparar la prueba de llenar el bidón de gasolina. En una primera instancia con imágenes de muestra que tenemos para preparar la funcionalidad. Y después ya se agregarán las imágenes finales. Sería el método lógico a seguir, aunque en muchas ocasiones me salto ese método y aplico un método propio. ¡El GORGIO Método! Ahora pasamos a la prueba del cableado porque parece que el proceso completo de la prueba de gasolina no la sabe. Y aquí, un claro ejemplo de GORGIO Método. Primero el diseño y después la funcionalidad. ¡Suscríbete al canal! Y al final quedaría algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!